¿La campaña electoral nos espera? ¿Oiremos propuestas de alguien o solo ataques cruzados? Pues la verdad es que vengo del Congreso y yo confieso que me he despedido de Pablo Iglesias. He sido quizá el único diputado que ha ido y se ha despedido de Pablo Iglesias. Y en ese sentido, pues la verdad es que vamos a ver una campaña electoral bastante crítica y bastante complicada, muy compleja. En primer lugar, Madrid ha sido habitualmente el campo de batalla donde se han librado las elecciones generales y donde empiezan a ganarse las elecciones generales en España. Y el Partido Socialista tradicionalmente ha considerado que era un fortín sobre el cual había que llegar, que había que conseguir ganar. Ayuso es un modelo, evidentemente político, radicalmente diferente al modelo político de otras comunidades autónomas y evidentemente diferente al modelo del Partido Socialista. Esa antinomia entre libertad y socialismo y comunismo es real, es real, tal como lo plantea evidentemente el pensamiento totalitario de Iglesias. Y muy importante es que llevamos un año y medio en el que Ayuso ha sufrido sistemáticamente los ataques del gobierno central. En ese desplazamiento de la frase España no roba, hemos pasado directamente a Madrid no roba. Es decir, como ahora no gobierna el Partido Popular en el gobierno central, ha tenido que ser una especie, desde luego, de política liberal, como es Isabel Díaz Ayuso, que se ha consolidado políticamente, la que se ha constituido ahora mismo en el centro de todos los ataques de la izquierda española. Seguramente ahora no es de la misma opinión. No, no. No, no.